Una vez ¡Duro terrorista! ¡Échalo! ¡Échalo acá! ¡Échalo acá! ¡Acá! ¡Acá! ¡Échalo terrorista! ¡Échalo! ¡Duro! 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 ¡A ver, sube los potas! 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 22,ы. Duro, mi amor, duro. Échala acá. Échala acá. Duro, mi amor, duro. Duro, mi amor, duro. Échala acá. Échalo, échalo. Échalo, gigante. Échalo, échalo. Prisa, 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 prisa. Déjame grabar. Duro, duro, duro. Duro, duro. Duro, duro. Duro, duro, duro. 23, 23. 23, 23. 23, 23, 23, 23. San Francisco, San Francisco, San Francisco. Poliester, 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 poliester. Duro, duro, duro. Duro, duro. Ay, que te matas, aquí. ¡Echala! ¡Date, date, date! ¡Date, date! ¡Date, date! ¡Date, date! ¡Date! ¡Date, date! ¡Date, date! ¡Date! ¡Date, date, dame! ¡Date, date, dame! ¡Date, dame! ¡Date, dame! Ya estamos. ¡Date, dame! ¡Date, dame, hombre! ¡Date, dame, abuela! ¡Date, dame, dame, ahí! Uno, tres, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, ¡vamos! ¡Duro, duro! ¡En su nervio asiático! ¡No se daba Scale watered! ¡ KRULOS! ¡Frudo, grudos! ¡El nuevo LISข�ada! ¡Prudos ! ¡Prudos, brudos! ¡Te lo ven! ¡S Знаj! ¡Esto solo! ¡Buleiro! 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 ¡Gracias! ¡Se va el vuelo! 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 ¡Vacilito! ¡Terrorista! 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 ¡Travo! ¡Bravo!